Fue la primera sesión urinaria con la presencia de todos los concejales, tanto urbanos como rurales, que se efectuó este miércoles. La presidió la ingeniera Andrea Escaco, alcaldesa de Ibarra. Dentro del orden del día constó la aprobación de las resoluciones Acta 12 del 15 de mayo del 2019, igualmente la aprobación en primer debate de la ordenanza que establece la organización y funcionamiento del Consejo Municipal y Comisiones del GAD Ibarra. El tema que concitó el interés de todos los asistentes a la sala fue el informe económico, primeramente el presupuesto 2018. Fue de 122 millones 721 mil 456,81, monto que de acuerdo a la normativa debería ser el mismo valor para el año 2019. Sin embargo, se han realizado en los meses de enero hasta la salida de la administración anterior, un incremento del presupuesto por 2 millones 339 mil 329,61. La directora financiera solicitó en su momento si este monto tuvo conocimiento del Consejo en Pleno de la anterior administración. Conforme establece la normativa, no se ha encontrado una constancia de aprobación de este incremento de los 2 millones. Un tema puesto a consideración fue el pago a la familia Morejón, que asciende a los 10 millones según sentencia, 10 millones 193 mil 347,71. En cuanto a obras con certificación presupuestaria, es decir, esperando la disponibilidad de los dineros para el pago correspondiente, están. Pero que se encuentran en fila la construcción del adoquinado, clínica veterinaria, parque recreativo, héroes guerreros, adoquinados en Chorlaví, San Antonio, Caranqui, Mirador, las remodelaciones de los parques que se han realizado en Vicente Ponce, Redondel de la Madre, Redondel de Ajaví, Redondel del Civismo de la Ciudad de Ibarra, sistema de iluminación, sistema de agua potable, terminación de construcción del centro de fañamiento, pagos de planillas, anillo vial, tramo norte, entre otros. Así también se conoció que existen procesos financieros de la administración saliente que no fueron cancelados y que superan los 8 millones de dólares. En conclusión, ¿cuánto debemos? 8 millones 997 mil, 123 con 08. Finalmente se supo que la disponibilidad de recursos económicos no llegan ni al medio millón de dólares. Tenemos disponibles 479 mil dólares, ¿sí? Y disponibles para anillo vial, 1 millón 703 mil, polígonos cárnicos, 601 mil dólares. Y la siguiente sesión tendrá lugar el próximo miércoles a partir de las 8 horas, donde se conocerán cada una de las comisiones y sus presidentes. Con cámaras de Diego Martínez en Ibarra para TVN Canal Germánico Guamán.